Su vínculo con la Federación de Mujeres Cubanas inició cuando tenía 19 años. Desde entonces, Esther Lilian no se desliga de ese quehacer que involucra al movimiento femenino en su demarcación. Fui secretaria de delegación, madre combatiente, tenía aquí en mi casa una... ¿cómo se llama? Los niños venían tres veces a la semana, cuando estudiaban en Santa Martina, los llevaba al campo, íbamos a trabajos voluntarios, era un trabajo muy lindo, teníamos jardines en la cuadra, entonces la Federada era quien atendíamos todo eso. Fue una etapa muy linda de la vida de nosotros, porque tenemos recuerdos muy bellos de compañeras ya fallecidas, que en ese momento eran muy activas. Y entonces contribuyeron a urbanizar parte de esta comunidad rural. Esas aceras de Pepito-Tay las hicimos prácticamente a la Federada, recogiendo piedras hasta las 10 de la noche en los potreros. Para que te hagan una idea, recogimos las piedras y después estábamos ahí tirándolas. Eso era un trabajo fuerte para mujeres, pero nosotros lo hacíamos. Y entonces, pero bueno, ya esa tarea ya no hay que hacer, nos íbamos a separar árboles a distintos lugares. Entonces, ya te digo, que el trabajo de la Federación siempre, siempre, ese nunca se agarrará mejor, ese siempre estará presente en la mujer. De su estirpe aprendió Annie Esther para continuar la labor de la madre. Desde pequeña me fue llevando y me fue introduciendo, por así decir, el amor a la organización. No solo ella, lo recibo directamente de ella, pero también de mi familia, porque, por ejemplo, tengo una tía que durante mucho tiempo fue fundadora también de la Federación, pero también fue la que dirigió la Brigada de Trabajadores Sociales de aquí, que una brigada que tuvo resultados muy grandes, mi abuela, que también hizo un trabajo muy lindo con los niños en la etapa nuestra, que nos inculcó no solo el amor a la organización, sino por qué era necesario trabajar por la Federación. Porque hoy éramos unos niños, nos decía, pero cuando sean grandes se van a dar cuenta por qué las mujeres necesitan tener una organización que las represente. Y ese ejemplo de Vilma, tenemos que seguirlo, hasta que nos quede un suspiro de vida, tenemos que seguir el ejemplo de Vilma. Y de tantas compañeras y tantas compañeras que quedaron en el camino, y fueron un ejemplo para nosotros. Convicción que les define para en tiempos diferentes asumir desde su quehacer el respaldo a la patria. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.